Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación, en Libero Radio. Hola amigos de Libero Radio, bienvenidos a este primer programa. Los saluda Carlos Salinas. Estoy acompañado aquí en conducción de Shirley Marcelo. ¿Cómo estás, Shirley? Carlos, ¿cómo estás? Yo feliz de estar en este primer programa. Muchas gracias por participar. Y Pedro Bustamante, que nos acompaña también en la mesa de conducción en este programa. Pedrito, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola Shirley. Al igual que tú, Shirley, contentos de iniciar esta nueva apuesta. Cierto, es una apuesta periodística que tiene como objetivo llegar mediante otra plataforma de información a una audiencia mucho más grande, a una audiencia que sigue a Libero tanto en televisión, que sigue a Libero a través de las redes sociales, a través de la web y también a través de la plataforma Papel, donde llegamos, por cierto, a un público muy diverso y al cual también alcanzamos la mejor información futbolística y deportiva. Y siendo, creo yo, todos los presentes en esta mesa gente de radio, nos sentimos muy cómodos de poder participar de esta primera versión de Libero a través de su versión radiofónica, llegando por redes sociales y en las plataformas ya explicadas en la presentación del programa. Vamos a plantear el primer tema que está vinculado con la Selección Nacional de Fútbol. Shirley nos plantea esta interrogante inicial en el programa 1 de Libero Radio. Así es, Carlos y Pedro. Hoy vamos a debatir acerca de un tema que todos los hinchas peruanos lo tienen en mente, que es, ¿acaso Cueva merece tener una oportunidad en el once ante Uruguay? Y es un tema, Pedro, Shirley, que sin duda alguna divide al país o divide a la hinchada o en todo caso genera facciones. Porque hay un grupo que sin duda alguna está bastante disconforme con la convocatoria y está mucho más molesto aún con el hecho de esta apuesta de Ricardo Vareca por incluirlo frente a Uruguay en el segundo partido a jugarse el martes en el Estadio Nacional. Y hay otro grupo que dice, no tenemos un jugador con el pie de Cristian Cueva, no tenemos un jugador con el panorama futbolístico de Cristian Cueva, no tenemos un jugador que abra la cancha, que de alguna manera genere ese fútbol distinto en el universo de la selección, en el universo convocados y en el universo también de futbolistas que está en este momento en el balompié peruano y a los cuales recurre Ricardo Vareca. ¿Cuál es la posición de la mesa? ¿Cuál es tu posición, Shirley, tu posición, Pedro, respecto al tema? ¿Estamos a favor de Vareca en este punto con Cueva o estamos en contra? ¿Y qué podemos fundamentar en cada posición? Bueno, Carlos, como tú dices, hay un gran sector del público peruano y el público que nos escucha también seguro que están a favor de y en contra de. Esto se genera porque, como tú bien lo dices, hay un sector de la gente que cree que es más importante lo disciplinario, pero hay otro sector del público que cree que lo deportivo. Que no deja de ser importante el tema disciplinario, lógicamente. Yo creo que una cosa va de la mano con la otra. Si tú me preguntas mi posición, concuerdo en que una cosa tiene que ir de la mano con la otra, pero si me preguntas a mí, yo creo que más importante en estos momentos es lo disciplinario. Ahorita no estamos peleando por nada oficial, son partidos amistosos. Y yo creo que Cristian Cueva es un jugador que a lo largo de su carrera como futbolista ha ido en altibajos. O sea, nunca se ha mantenido en una línea de crecimiento tal como se le esperaba. ¿Tú sientes en este punto, Pedro, que Gareca debería, así como lo hizo en su momento, cuando marcó ese punto de quiebre luego de la Copa América Centenario, priorizar el tema disciplinario en favor del tema deportivo? O sea, no es que el tema disciplinario termine como en la eliminatoria para el Mundial con Chemo del Solar, que terminó siendo el tema disciplinario un factor que afectó el tema deportivo. En este caso, el tema disciplinario juega en favor de lo deportivo. Y tú piensas que en este punto también ocurriría con el caso Cueva. Con Ricardo Gareca ya, como bien lo dices, ya se hizo una separación de jugadores. Digámoslo así, entre comillas, separación, porque hay jugadores que regresaron, llámese Carlos Zambrano, Luis Advincula, que en su momento fueron separados de la selección por temas disciplinarios o por temas de continuidad en sus diferentes equipos. Y se encontraron jugadores que estuvieron al mismo nivel, incluso superaron a los que ya estaban. Y es por ello que también logramos cosas importantes como la clasificación al Mundial. Si se debe hacer lo mismo con Cueva, yo debería decir lo mismo, sí. Quiero que Christian Cueva aprenda de sus errores, y a partir de allí mejore. Y en el lapso en que posiblemente no vaya a estar, Gareca está totalmente obligado, como seleccionador nacional, a encontrar un jugador que sí, que es de la talla y nos pueda seguir en esa línea de crecimiento como lo hemos estado haciendo en los últimos años. ¿Tú compartes, Chir, esta posición? ¿Crees que Ricardo Gareca debería ser radical en este punto? Suponemos que finalmente Gareca va a reiterar su posición de darle la titularidad a Christian Cueva frente a Uruguay en el segundo partido, pero luego viene una fecha doble en noviembre, y luego de la fecha doble en noviembre se habla de un partido amistoso en diciembre, quizás no con jugadores de las ligas internacionales, pero sí con elementos de fútbol local. Pero si Gareca deja de lado a Cueva en noviembre, no lo veríamos hasta la eliminatoria, es decir, casi cuatro meses de una ausencia de Cueva en la selección, y en los últimos dos partidos de cara a lo que va a ser el proceso a Qatar 2022. ¿Compartes la posición de Pedro, o en este punto le das el beneficio de la duda a Christian Cueva? Yo no comparto, lo que yo no comparto es el doble discurso, Carlos, porque muchas personas dicen que Cueva debería de ser separado, no debería estar en el equipo ahora, no debería estar dentro de la lista de convocados, sin embargo, en el momento del partido, el partido que se jugó el viernes ante Uruguay, lamentablemente el funcionamiento del equipo era deficiente, tenemos que decirlo, tenemos que reconocer. Y la gente lo empezó a pedir. Y la gente lo comenzó a pedir. Y le dijeron que no, terminaron pidiendo. Exactamente, pero hay una frase que yo creo que deberíamos de aplicar todos, no ser y parecer. Christian Cueva tiene mucha capacidad, digamos que es uno de los futbolistas que más ha destacado, que tiene mucha técnica, sin embargo, no es un jugador que tenga la disciplina necesaria que nuestra selección necesita. El mensaje ha sido claro, con la llegada de Ricardo Gareca, todos sabemos que es importante que un jugador sea y que parezca. Sin embargo, Cueva no representa a ese jugador, lamentablemente no representa. Tenemos que admitirlo, es un jugador que ha tenido la chance de cubrir el puesto del que muchos creían que iba a ser, que no podía ser sustituido, que hace Jefferson Farfán, incluso lo ha superado. Y en este momento no es un jugador que tenga, que merezca integrar el equipo de Ricardo Gareca. En mi opinión. Si me permiten, Shirley y Pedro, quiero sumar a la mesa de debate en este primer programa de Libro Radio, a Sandro Bazán. Sandro ha seguido muy de cerca la selección en esta fecha doble de preparación. Él estuvo con la selección en Montevideo, previamente siguió a la selección en la vía deportiva nacional, ha estado presente en los entrenamientos y al regreso del equipo de Uruguay. Sandro, comparte la posición de cierto sector del periodismo y también de los hinchas de decir hasta acá nomás con Cristian Cueva o piensa que es un jugador que, por las características que muestra, por el fútbol que le da a la selección, por lo poco que ofrece, que resulta ser fundamental para Gareca, termina siendo insustituible, indispensable y reemplazable. La Bicolor. Sandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Estamos también felicitando en el primer programa de Libro Radio. Sí, yo particularmente creo lo mismo, lo que tiene que ver con Cueva y en la selección, que por el momento es un jugador irreemplazable, porque si alguien podría refutar con números quién es un jugador que podría estar en lugar de Cueva y que le puede brindar lo mismo que le da Cueva a la selección, es muy complicado buscarlo, porque algunos pueden dar el nombre de Benavente, muchos dan el nombre de Benavente, pero Benavente en el tiempo nunca ha sostenido una campaña interesante ni en Bélgica, ni en Inglaterra, ni en Egipto, ni en España y en Francia todavía hay muy prematuro decirlo, pero tampoco lo viene haciendo. Y de ahí no existe otro jugador con una característica parecida al esquema que le gusta a Ricardo Gareca utilizar con Christian Cueva. Para mí Cueva sigue siendo indispensable, lo mostró un poco en Montevideo, que me pareció que el ingreso fue bueno, Perú mejoró en el aspecto de movilidad, en el aspecto de inventiva con Cueva, sociedad con Guerrero, que lo conoce bien. Creo que en ese lado me parece que hoy Christian Cueva sigue siendo un jugador importante para el esquema que tiene Ricardo Gareca e Inamovible. Sí, sí está Cueva, que es la principal novedad. A mí me parece que lo de Cueva es una novedad, porque Cueva no había sido titular en los dos partidos anteriores. Cueva no fue titular con Uruguay en Montevideo ni con Brasil en el último triunfo. Cueva llega a ingresar en estos dos partidos y ahora una de las principales novedades es decirle a Cueva vamos a regresar al esquema, el 4-2-3-1, te necesito y vas a jugar. Es creo que el mensaje de Ricardo Gareca que le viene dando a Cueva en cuanto a que no pueda tener fútbol en Santos, que solo ha jugado cerca de 30 minutos desde el partido de Copa América contra Brasil en la final. Es muy poco, pero creo que para Ricardo Gareca sigue siendo indispensable y sí va a estar Rueva, que es la principal novedad. Al igual que Edison Flores, que superó todo el tema de la lesión del tobillo, aunque con algunas precauciones, porque veíamos hoy, por ejemplo, en el entrenamiento, a un Edison Flores siendo vendado, siendo cuidado mucho en ese aspecto, pero jugando así como extremo por izquierda, como está acostumbrado a jugar en la selección. Hola, Sandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Libero Radio. Yo quería, tú has dicho acá una frase que es bastante importante, que hay que destacar. Cueva regresa al 11 porque Ricardo Gareca lo necesita. Entonces, ese es el mensaje que Cristian Cueva, como el que Cristian Cueva se va a quedar, como el que todos nosotros nos vamos a quedar, no importa lo que pasa, Cristian Cueva se va a mantener en el 11 porque el equipo lo necesita para poder sacar un resultado positivo. Sandro, en tu opinión, si no hubiese sido Cueva, ¿qué otro jugador hubiese podido ocupar este lugar? Mira, te lo digo que esa es una pregunta buena, decirle, porque yo viendo la nómina de Gareca, la convocatoria, no hay, por ejemplo, un 10, no tiene. Por ejemplo, uno me puede decir, sí, pero Jover podría jugar ahí, claro, Jover podría jugar ahí, pero Jover no juega ahí, ¿no? Jover en la U, en Alianza ha jugado de falso 9, en la U juega de extremo, pero no ha jugado, no ha sostenido campaña jugando de 10. Gabriel Costa pasa lo mismo, ¿no? En Chile, en Colo Colo juega de extremo, no juega de 10, puede hacer en esa posición, claro, pero no lo juega. Canchita González es otro de los jugadores que podría jugar en esa posición, pero Gareca lo dijo en la última conferencia, que le gusta más a Christopher González en la primera línea de volantes, es por eso que va a jugar en lugar de Josimar Yotun, pero no hay otro, no hay otro jugador con esas características que podría estar en lugar de Cueva, o sea, podrías inventar posiciones algunos, pero es muy complicado encontrar con esta nómina de 23 jugadores que dio Ricardo Gareca al sustituto de Christian Cueva habitual con unas características parecidas, no existe. Por eso, al menos que inventes, al menos que podrían poner a Jover y decir, Jover, vas a jugar de 10, lo has hecho en algunas ocasiones, por ahí podría ser, pero no hay un jugador con esas mismas características. Sandro, ya para finalizar, ¿qué once plantea Gareca para la noche del martes, segundo partido ante Uruguay? Y si efectivamente volvemos al 4-2-3-1, luego de esta apuesta 4-3-3, que fue la que se improvisó en el Montevideo para el primer partido. Sí, Gareca volvería con el once, con una variante nada más de lo que fue el partido con Uruguay, de lo que fue el partido con Brasil en Copa América, con Galés en el arco, contra Ocoa Víncula, Zambrano, Abram, los dos medios centros, que sería Tapia junto a Canchita González, Cancha en lugar de Yosimar Yotún, Flores jugando como extremo por izquierda, por extremo por derecha, Carrillo, Cueva, detrás de Paolo Guerrero, que será el único punta. Gracias, Sandro Bazán, desde la redacción de Líbero, hablando justamente de este tema picante, como es el de Cristian Cueva. A propósito, Chile y Pedro, hay un punto importante que es el referido a la formación de Perú, y es que para el partido ante Uruguay, el segundo encuentro, no estarán ni Pedro Aquino ni Yotún. Y estamos hablando de dos jugadores de los habituales titulares en el esquema de Ricardo Gareca. Ante un Uruguay que presenta varias ausencias. Eso quiere decir que estamos obligados, si hablamos en términos de selección, estamos obligados a hacer un gran partido ante Uruguay porque tenemos solo dos ausencias del equipo regular y de la oncena que debería arrancar la eliminatoria. En otras palabras, estamos con un Perú con su mejor equipo, entre comillas, porque faltan los ya mencionados por ti, ante un Uruguay que está, digamos, probando jugadores, quizás un recambio generacional con delanteros jóvenes, ante las ausencias de Caban y Suárez. Cierto, porque me preocupa mucho en este caso, Chile, el hecho de que cuando no está Paolo, decimos, falta gol, la selección necesita un atacante como Pablo Guerrero, no lo tenemos, cuando está Cueva nos quejamos de que nos falta sorpresa, nos falta explosión, nos falta inventiva en el medio campo y cuando no está Yotún nos lamentamos de un jugador que marca los tiempos en la selección y termina siendo prácticamente el técnico dentro de la cancha. Es decir, que hay posiciones que son insustituibles y habría que ver en este segundo partido qué tanto afecta el hecho que no esté Yotún porque está Cueva y está Guerrero. Se habla también, Carlos y Pedro, de un relajo entre comillas del equipo, ¿no? ¿Qué pasa con la selección que ha hecho, digamos que la parte semifinal, cuartos de final de la Copa América han tenido partidos muy buenos, excelentes. Digamos hasta la final. Exactamente, pero no hemos podido tener esos mismos resultados, digamos que con un equipo como lo comentaba Carlos, con un equipo juvenil de Ecuador, no hemos podido sacar un buen partido tampoco con Estados Unidos. Hay mucha irregularidad, cierto, porque tú mencionas dos partidos en los cuales se pensaba y se decía, no, le ganamos a Estados Unidos, le ganamos a Ecuador y de pronto hay actuaciones que te hacen pensar en una irregularidad o en una falta de concentración o falta de foco de los jugadores en lo que se está en este momento disputando, que es no un torneo internacional, pero sí la puesta a punto de un equipo que requiere llegar en las mejores condiciones a la eliminatoria y también a la Copa América, porque si recogemos todo lo que ocurrió después del Mundial y lo analizamos como una eliminatoria, nos vamos a dar cuenta de que nos fue muy mal, hemos tenido muy buenos partidos como el amistoso que le ganamos tres por cero a Chile en Miami y hemos tenido partidos desastrosos como el que perdimos ante El Salvador, ante Ecuador y ante Estados Unidos, ¿cierto? Correcto. Y ahí también añado a un partido buenísimo que hicimos, fue la victoria ante Brasil. Como tú dijiste hace un rato, Jotun es un jugador que está encargado de ser el técnico en la cancha, marcar los tiempos, Jotun fue la persona importante en ese partido. Todos al día siguiente hablábamos de la Jotun dependencia. En mi opinión, Jotun junto, digamos, Paolo Guerrero y Galés en el arco son los jugadores más importantes, lo repito, en mi opinión. Y Gareca, para enfrentar a Uruguay, va a optar por Christopher González en su posición, pero digamos que Christopher González no es un jugador que está acostumbrado a jugar en la primera línea de la volante. Si a él le gusta, está bien, él es el técnico, está en todo su derecho en ponerlo ahí. Él en Sporting Cristal juega como extremo por izquierda y creo que como extremo por izquierda tiene un poco más. Tiene un plus. Tiene un plus. Y la extremo por izquierda o el volante por izquierda en la selección peruana es un puesto que padece y mucho porque si no está Edison Flores no hay nadie. Y yo creo que también es momento de darle una oportunidad quizás por ahí para encontrar un jugador que dé el mismo nivel que Edison Flores por la izquierda. Independientemente de los nombres de Chirley en conclusión podríamos entender que en este segundo partido contra Uruguay necesitamos alcanzar regularidad porque la eliminatoria la vamos a ganar o la vamos a superar o la vamos a enfrentar con regularidad. Exactamente porque estos partidos Carlos son para ganar rodaje pero hay que hacerlo bien no solamente hay que cumplir el partido contra Uruguay ha sido desalentado para todos los hinchas. Se ha demostrado que el equipo bueno se hizo pensar en realidad que el equipo sin cueva sin elementos como YouTube como ustedes lo han estado mencionando no es nada pero lo mismo nos ha pasado cuando Pablo Guerrero no estaba. ¿Qué pasó? Todos nos vinimos abajo pensábamos que el equipo no podía funcionar sin uno de los elementos más importantes y yo creo que Gareca tiene la capacidad entonces de suplir y precisamente estos son los partidos en los que va a saber cómo reemplazar estas piezas que nos van a faltar porque de todas maneras en las eliminatorias esperemos que no pero probablemente haya algunas sorpresas. Claro. Cierto, bajan. Bueno, vamos a cerrar este primer tema para plantear el segundo que está vinculado a la realidad en la Federación Peruana de Fútbol porque hace solo unas horas se aprobaron los nuevos estatutos del Ente Máximo Federativo del Balompié Nacional sobre el particular hay versiones bastante encontradas que de alguna manera cuestionan una votación que ha sido desde un punto de vista matemático viendo lo matemático mayoritaria en cuanto a lo que ha permitido esta aprobación de estatutos cierto se cuestiona el quórum finalmente la FIFA parece ser que le dio el go a un quórum que finalmente es criticado por las posiciones que votaron en contra se habla de una impugnación se habla de una visita a registros públicos para poder tirar por los suelos esta aprobación de estatutos pero ¿cuál es el pensamiento que tenemos en un momento vamos a tener a Marco Cabrera informando sobre el particular pero ¿cuál es el pensamiento que tenemos en esta mesa? ¿qué sensación nos deja esta aprobación de estatutos en la Federación Peruana de Fútbol? Pedro primero que nada qué rico es el fútbol peruano ¿no? problemas siempre como estos salen salen a la luz es un poco pintoresco diría yo en este caso y hablando de pintoresco yo digo muy pintoresca también la conferencia de prensa del presidente de la Federación Agustín Lozano no sé si era una conferencia de prensa para anunciar el resultado de los estatutos o era un mítin político en el que él había ganado una elección porque supuestamente se han aprobado los estatutos en favor de la Federación o en favor de él porque él parecía que estaba celebrando la aprobación de los estatutos bueno son cosas que pasan en este en este deporte que nos apasiona tanto Marco Cabrera ha seguido de cerca este tema y nos va a explicar qué es lo que se aprobó hoy y qué es lo que viene Marco porque lo que viene no parece ser tan complejo desde el punto de vista de algunos cuestionamientos que se han planteado pero yendo a lo que FIFA ordena y lo que FIFA dispone qué es lo que ocurrió hoy en la Federación Peruana de Fútbol qué es lo que pasa hoy en este momento en la actualidad de la Federación Marco qué tal compañero buenas tardes hoy se aprobaron los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol que han sido propuestos por la FIFA que cuentan con el aval de la Federación Internacional de Fútbol Asociados que marca y que va a marcar una hoja de ruta en lo que va a ser los destinos del fútbol peruano y en cuanto también a la elección de la nueva junta directiva ¿no? en noviembre del año 2020 se deberían realizar ya las elecciones para elegir a los directivos que van a estar a cargo de la Federación Peruana de Fútbol ¿no? entre los principales acuerdos los principales puntos que tiene este estatuto están los requisitos para que puedan formar parte de la junta directiva que resalta el hecho de ser miembro directivo durante tres años en los últimos siete años asimismo los derechos que corresponden a televisión a marketing propiedad intelectual van a poder ser manejados por la Federación Peruana de Fútbol pero tenemos información de que todos los clubes han vendido sus derechos hasta el año 2030 es decir a partir de la fecha del 2030 hablamos la Federación podría tener cierta injerencia es un tema así que ha causado polémica y cierto rechazo en algunos clubes que todavía no manejan la información certera ¿no? esos son los principales puntos en cuanto a la conformación de la nueva asamblea de bases los miembros de las ligas departamentales van a seguir manteniendo sus 25 delegados pero a ellos se suman 18 representantes de la liga 1 10 representantes de la liga 2 que sería la segunda división y ojo que cuando hablamos de liga 1 a partir del próximo año podrían ser 20 tomando en cuenta los requisitos y el mecanismo del ascenso que también hay que evaluar cuántos clubes van a subir el próximo año y me parece que son cuatro y cuántos van a descender este año que son que son dos entonces hablaríamos de 20 representantes de la liga 1 a partir del próximo año en la asamblea de bases pero a ellos también se suman compañeros un delegado del fútbol femenino un delegado de la asociación de entrenadores un delegado del fútbol playa un delegado del futsal y siete delegados de la asociación de jugadores que no no tiene nada que ver con la agremiación de futbolistas o con un sindicato sino se tiene que formar se tiene que formalizar una asociación y también ¿no? se dice mucho que los dirigentes de las ligas departamentales que están inquistados en el cargo desde hace décadas desde hace muchos años y que no han hecho nada por el fútbol peruano en las regiones que la copa perú es muy desprolija con la organización el tema arbitral la seguridad etcétera pues estos directivos podrían pasar al olvido si se le puede decir ¿por qué? porque en esta nueva hoja de ruta que plantea los estatutos con el aval de la FIFA se exige de que haya elecciones en las ligas departamentales ¿no? las elecciones se van a tener que implementar a partir de la fecha correr del tiempo hasta noviembre del próximo a las elecciones ¿no? para la nueva junta directiva es decir tiene poco más de un año la federación para que pueda exigir e implementar el proceso de elecciones en las ligas departamentales en las 25 así que van a haber seguramente varios dirigentes conocidos que que uno acostumbra ver en las noticias y en la vidriena que probablemente puedan dejar de cargo y puedan dar paso a nuevos rostros a nuevas gestiones ¿qué es lo que se espera? para que el fútbol peruano los campeonatos de provincia las regionales la Copa Perú puedan puedan estar a la altura y no se esté hablando ni se esté pidiendo que desaparezca la Copa Perú porque finalmente es un torneo histórico muy tradicional que da cupos también para la primera división Listo Marco muchas gracias por esa información que nos brindabas y creo que es un panorama bastante amplio respecto a este tema de los estatutos cuestionable por cierto para algunos así es Carlos hay varios puntos porque hubieron tres clubes que estaban en desacuerdo para la aprobación de estos estatutos pero ¿cuáles son los tres cambios radicales? nuevos requisitos para postular a la Junta Directiva de la Federación manejo de los derechos de la televisión como lo acaba de explicar Marco y la nueva composición de la Junta Directiva ahora la pregunta es ¿esto es en favor del fútbol peruano o hay algún interés personal? Y también habría que preguntarse lo mismo del otro lado porque quienes cuestionan también tienen algunos digamos beneficios que sienten que peligran o algunos intereses se habla de muchos interlocutores en este momento que están expresándose por otros porque hay mucha gente que está en desacuerdo mucha gente del fútbol que está en desacuerdo que pierde privilegio que pierde privilegios o que siente que se le corta la posibilidad de poder llegar a porque que los estatutos hayan refrendado la opción de llegar a la presidencia de la federación solo para aquellos directivos de clubes que tengan una vigencia en un determinado espacio de tiempo limita a quienes están en el fútbol sin un cargo directivo pero que tienen la posibilidad de poder aportar también como tales entonces este grupo de personas que no es directivo pero que sale de fútbol y que quiere participar de una elección se ha visto marginada por esos estatutos no lo expresa abiertamente pero parece ser que utiliza algunas personas para poder ejercer alguna presión todos tienen intereses creo yo aquí quienes hablamos con la verdad en esta mesa quienes hablamos sin ningún tipo de presión incentivo sin tapujo nos manifestamos ya sea a favor en contra pero lo cierto es que hay un grupo mediático y un grupo directivo o un grupo no directivo que se siente de alguna manera ha favorecido habla por cierto mucho en favor de lo que se aprobó hoy y hay otro grupo en contra que cuestiona lo que en este momento se ha discutido en federación primero que nada quiero felicitar a Marco Cabrera nuestro compañero por darnos la mejor y completa información y así mismo como comentario adicional quiero dejar esto en claro con los estatutos aceptados no significa de que mañana o en un mes la federación va a entrar en elecciones para determinar para determinar al siguiente presidente esto es un proceso existe la hoja de ruta tal como lo dijo Marco y es un proceso que va a durar unos cuantos meses las elecciones tendrían que ser en el 2020 así que vamos con paciencia no es que de la noche a la mañana todo va a cambiar en el fútbol peruano cierto estamos cerrando ya esta primera emisión de Libro Radio ha sido un placer haberlos tenido en sintonía mi nombre es Carlos Salinas Xirray Marcelo y Pedro Bustamante volvemos en una próxima edición nos vamos a encontrar en esta primera etapa dos veces por semana para brindar toda la información futbolística y deportiva a nivel nacional e internacional nos vemos esto fue Libro Radio escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe slash podcast y también estamos en Spotify Evox Google Podcast y Apple Podcast Yame yame the